Están en un bus interprovincial, bus interprovincial, bus interprovincial, ok? Y se los damos en 3, 2, 1 Damas y caballeros, hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Vamos interprovincial, o sea, es un viaje nacional, pero estoy cambiando, lo hago internacional Idiota, nota que yo puedo ganarte si el pide explota Tú eres idiota, serías como papaleta, se confunde yendo a Ayacucho por su blog de nota No soy papaleta, el parque nunca se detiene, mano yo no sé qué hablas, tú no tienes bienes No estás en tu ADN, a ti no te conviene, la suerte de los huayques, los ricos no la tienes Y en un viaje interprovincial, si me van a jalar, el destino me da igual No te das cuenta porque te achoras, el viaje en la carretera está muy cana y dura más de 8 horas Oye, sí, pero no sabes que el truco, tú no te montas por cara de choro, a mí me llevan por ser pituco Entonces aquí, idiota, es la realidad, tú no sales de Lima, no sales pa' Huancay Tú te quedas tranquilo en el Sahara, porque no puedes ganar, porque no te compara Yo estoy en tumbes, espero que el birre tumbe, más solitario que la Cazegara La Cazegara, este es tremenda puta, el chamo pensaba que iba pa' Huancay, yo le cambiaron de ruta Fue Ayacucho y como el chamo no disfruta, el idiota pidió ceviche y yo pedí puca Tú eres tonto, me mano, no sabes a dónde vas, por eso eres el que el rojo siempre te llega a estafar Mano, a ti aunque te duela, pa' acá chiclayo son 12 horas, no es la hora de Venezuela No lo sé, pero yo te hallo fallo, y entre esas que rapea muy bello Ves, que ya tú no eres gallo, te quedaste afuera, te pasó la de sello Sí, porque ya que no lo tomaste, ves que no tienes nada, ya tú no rapeaste Viajo internacional, no lo cargaste Este es el mismo momento, colaboración antes Mano, colaboración antes, pero acá hay público, no choferes al volante Yo fui de mochilero, me fui a todas partes, y me gané los centavos por mi arte No dijiste llego, pero no es para tanto Llegó a una provincia y se sentó fuera de un banco Así son los chamos, no es para tanto Yo tengo mis problemas de huac y mochilero, me lo arranco Jurados, últimos semifinalistas de la noche A la cuenta de 3, 2, 1, réplica unánime Cuatro por cuatro, tres salidas, libres, matens Arranca el S, termina el JD Oh sí Qué posi Te entra una psicosis Cualquiera, ¿no? Oh sí Capo Es el último beat Es el espalda, es el muño y lo negro Oh sí La próxima La próxima La próxima La próxima Comienza Comienza Ah Drill Deja que rompa, deja que rompa Apoyen el drill, gente Ok, ok Todos con la mano arriba, todos con la mano arriba Me lo hago, malo paro arriba ¡Para arriba! Me está tomando por arriba Que la vano a todo Puerto Rico Palo, mano, arriba Palo, arriba, pero arriba Y ya la vamos en 3, 2, 1 Hombre, da suerte los míos Yo no confío X2 Andate la mierda Mi barrio prendío No, me meto un lío El locker es lo mío Pero yo acepto cualquier desafío Palos de jugán Porque tú piensas que dan la palabra Estos güey Van en pensando Que eres amigo de Braco De los que no saben Es que Braco De los días Entonces Bla La Pada La razón Tienes la fluidez, ey Jair Wong La sazón de Matienzo y de Jacob, toda su improvisación Idiota, no tienes fluida en drill, es lo que tú no rentas Yo te gano y no se aparenta, soy tu patrón, 970 970 que puede desafiar, mi patrón no me quiere controlar No tengo patrón para clavar, yo soy kingdom, busca Tú no lo puedes buscar, busca, pero ya te cagaste, llego acá Yo pongo el drill en este lugar, no puedo moverlo, no voy a saltar No, 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 no me voy a saltar, porque yo vengo y te retraso ¿Ves que tú no sabes cajar? ¿Ves de drill? Te hago los pasos ¿Entonces qué? ¿Pasa papá? Esto es lo que pasa y yo te atraso Estás relajado, yo muy cansado, pero enmascarado Enmascarado, te hago los pasos, los paso demasiado despacio Los paso y fuera del gimnasio, los paso de rubia, cabello, láseo Hacio, casi osnado, lo que has hecho está en los casos Tú haces el paso, que si acaso lo llevo en la luna también al fracaso No, último acceso porque es un consuelo, yo tengo mis pies en el suelo Pero pensando en el cielo, a la luna lo que me la vuelo ¿Ves cómo te ganó? ¡Paja! ¡Tú no puedes porque no hay caja! ¡Esto rompe la más y la caja! ¡Tieeeen! Yo también me puedo chancar el pecho, beba También me chancó el pecho ¡Venga, mano! ¡Otra caja más fuerte! ¡Vuelvo, Benedito! ¡A cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa JD!